Buenísimo. Bueno, los escuchamos chicos, vamos a consultar, dale. Bueno. Y al fin, comprendo lo que tengo que hacer. Desatar el nudo que nos enredó, el año de la tempestad, comienza cuando vos te vas. Y el pensamiento me dice que debo conseguir la forma de salir del seno de ese sentimiento. Y al fin, comprendo lo que tengo que hacer. Desatar el nudo que nos enredó. Y al fin, comprendo lo que tengo que hacer. Desatar el nudo que nos enredó. 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 Y al fin, comprendo lo que tengo que hacer. Desatar el nudo que nos enredó. Desatar el nudo que nos enredó. Y al fin, comprendo lo que tengo que hacer. Desatar el nudo que nos enredó. Desarmar, desatar.